El epicentro del movimiento se ubicó en el Pacífico. Estiman que la niebla y la escasa visibilidad habrían provocado el accidente. Ah, sí que tienen para bastante tiempo más todavía. Sí, 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 sí. Cristina inauguró nueva terminal C del aeropuerto de Ceiza. Presenta una fórmula propia para gobernar la ciudad. Contacto con Martín Pérez. Martín, buen día. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy buenos días. Cinco grados, dos décimas, humedad noventa y tres por ciento. Es la hora nueve, cinco minutos. Pastas caseras y comidas a la carta. Delivery. Toda la línea de cuadriciclos. Es algo por difundirlo. No, por favor, hasta luego, gracias. ¡Gracias!